Y eso va para todos los gorditos como yo Corto me echa mala gente, corto me echa mala gente Porque no puedo caminar Pero fíjate el paso que llevo, pero fíjate el paso que llevo Que a todo mundo yo dejo atrás Ay, un gordo me echa mala gente, un gordo me echa mala gente Porque no puedo caminar Pero fíjate el paso que llevo, pero fíjate el paso que llevo Que a todo mundo yo dejo atrás La culpa de mi cultura, la tenera danza y el tenedor En un plato y la comida y la vida servida La culpa de mi gordura la tenera buena vida Yo una mujer que me quiera a mí y un rico vacío Esa gordura no me afecta a mí Esa gordura no me afecta a nada Yo soy un gordo muy feliz Soy el terror de las pavas Esa gordura no me afecta a mi gordo Esa gordura no me afecta a nada Yo soy un gordo muy feliz Soy el terror de las pavas Gordo, gordo Gordo me echa mala gente Porque no puedo caminar Pero fíjate el paso que llevo, pero fíjate el paso que llevo Que a todo mundo yo dejo atrás Ay, un gordo me echa mala gente Porque no puedo caminar Pero fíjate el paso que llevo, pero fíjate el paso que llevo Que a todo mundo yo dejo atrás La culpa de mi gordura la tiene la danza y el tenedor En un plato y la comida y la mesa y servida La culpa de mi gordura la tiene la buena vida Yo una mujer que me quiera a mí y un rico vacío Esa gordura no me afecta a mí Esa gordura no me afecta a nada Yo soy un gordo muy feliz Soy el terror de las pavas Esa gordura no me afecta a mi gordo Esa gordura no me afecta a nada Yo soy un gordo muy feliz Soy el terror de las pavas Gordo, gordo, gordo Y esto si tiene sabor Gózalo, gózalo Así es macho, así Bolón Zumba, zumba, zumba Y esto es Cleber Y la nueva imagen Rico Gordo me llama Hay rico pa' bailar Gordo me llama Hay rico pa' gozar Gordo me llama Que chévere, que chévere Gordo me llama Mira como baila su brocito, mami Gordo me llama Hay rico pa' bailar Gordo me llama Hay rico pa' gozar Gordo me llama Gordo me llama Cerquita de la playa vive una mujer hermosa Tiene boca de coral y una figura graciosa Es un modo de caminar, hace rítmicos movimientos Y en las olas del mar, la envidia del silencio Ella se llama coral, quien cierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo ¡Dimigo López! Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que a tu buen amor sincero, que se perdió en el mar Es la novia del pescador, que a cama regresará Y se curaron amor, hasta la eternidad Ella se llama coral, quien cierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Así Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que a tu buen amor sincero, que se perdió en el mar Esta novia del pescador, que a cama regresará Y se curaron amor, hasta la eternidad Ella se llama coral, quien cierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo O sea, la correa Y todo mundo va a dar su manchito Y arriba los aplausos, que bonito ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y no estaré pensando en ti como tú crees Ya lo que es que puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño duere, que viento cruel, se lo llevó ¡Se lo llevó! No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos no llevo conmigo y no se olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Y tus besos no llevo conmigo y no se olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Que nada más da de ti pensando en ti como tú crees Tú ve intenciones reándanos conmigo y no se olvidaré Ya no ves que puedo ser, feliz sin ti yo olvidaré, lo que pasó entre tú y yo Pero tu sueño duere, el viento cruel, solo llamo, te lo llamo Espérate mañana vuelvo porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán, llegar porque nos daba sombra, ya jamás lo hará Ven, ven es que mañana vuelvo porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán, llegar porque nos daba sombra, ya jamás lo hará Ya jamás lo hará Escucha mi amor, muy bien lo que te digo Escucha mi amor, no sé jugar conmigo Tú que crees que soy, un polémoc y gato Pero nunca se ha encontrado, justito, pero nunca se ha encontrado, justito, pero nunca se ha encontrado, justito Dorme tus zapatos Ni grande, ni chico, ni muy apretado Porque yo soy Dorme tus zapatos Ay mira mi negrita que estoy enlocao Porque yo soy Dorme tus zapatos Cuaseo, vallenato, papá y lo jalao Porque yo soy Dorme tus zapatos Agarro aguardiente, me pongo tomao Porque yo soy Dorme tus zapatos Y todo el mundo goceando Así Ni grande, ni chico, ni muy apretado Porque yo soy Dorme tus zapatos Ay mira mi negrita que estoy enlocao Porque yo soy Dorme tus zapatos Paseo, vallenato, papá y lo jalao Porque yo soy Dorme tus zapatos Agarro aguardiente, me pongo tomao Porque yo soy Dorme tus zapatos Se va a rotar, se va a rotar ¡Ole! Ay mala mujer El pañuelito que me diste Me lo han arrebatado Me borré Un pañuelito que me diste El año antes pasado El pañuelito que me diste Me lo han arrebatado Un pañuelito que me diste El año antes pasado Ay me diste Así te han engareado Caramba Mira que yo he burlado Ay me diste Ese lindo pañuelo Caramba Que yo le he regalado Ay mala mujer Mentirosa 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 traicionera Pero así la quiero a mi Charlie Así, así Aquí te han engareado Caramba Mira que yo he burlado Ay me diste Ese lindo pañuelo Caramba Que yo le he regalado Y esto va Para mi Para mi linda comadre La cumbia de las comadres Con mucho gusto voy a cantar El bonito cotorrego Del chismorrego Y la novedad Que mi compadre Valero Que en un rompero se refugió Porque mi comadre Lala Por poco lo haya en la elección Porque mi comadre Lala Por poco lo haya en la elección Ay, ay, ay Llegó la cumbia de las comadres Por eso que anda la cosa que arde Ay, ay, ay Todas se juntan en la cocina Que ya se olvidan de la comida Ay comadre Me ¿Qué?' No se sub Bullpen o se dé Bueno chismorrego Una mentira que se van a la cantina Tomarse su tequila Puro corto y vacilón Lo más seguro que se van de los colinos Eso dicen las comadres Cuando están en la torril Pura mentira que se van a la cantina Tomarse su tequila Puro corto y vacilón Lo más seguro que se van de los colinos Eso dicen las comadres Cuando están en la reunión Llevaré a mi comanda y a las vigas ¡Eso! ¡No lo digas que no! ¡Ey! 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 Esta tarde cuando salgas del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amulado Llevaré puesto mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vayas a tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ha ido reventando Cuando fue, te doy un poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan todos tus vecinos Llevaré tocando mi granadora Llevaré olero, llevaré olero Y pa' que sepan lo mucho que te quiero Llevaré olero, llevaré olero Sonaré fuertemente mi dinero ¡Epa! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! Lero, 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 y pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 sonaré fuertemente mi dinero Ahora sí queremos ver el ayuente de esa noche señores Todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba, vamos Palmas, 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 palmas ¡Chulichazo! ¡Muábalo! ¡Chulichazo! ¡Chulichazo! ¡Caché, caché! ¡Chule, chule! ¡Y cómo se baila! ¡Chulichazo! ¡Para la gente que no se cansa! ¡Chulichazo! ¡Chulichazo! ¡Ay, negro, no te pongas prada Porque soy un pachanguero Pero es que en una pachanga Me jure a ser más sincero Por eso si no hay razón Para que digas de mí Que por culpa de la jordión Ya me he olvidado de ti Si cuando te conocí Yo estaba en un pachangón Cantando con fenecí Al compras el acordeón Si cuando te conocí Yo estaba en un pachangón Cantando con fenecí Al compras el acordeón La pachanga es pa' amanecer Al que se duerma lo castiga Que la pachanga es pa' amanecer Al que se duerma lo castiga Allá en el baile cuando amanece El que se duerma lo peluqueamos Que la pachanga es pa' amanecer Al que se duerma lo castiga Que la pachanga es pa' amanecer Si, si Al que se duerma lo castiga ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Chaco, chaco, chaco, chaco! ¡Chaco, chaco, chaco, chaco! ¡A gente que no se cansa! ¡Y todo el mono con la mano hacia arriba, hacia el fondo! ¡Vámonos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Más rica todo el mundo! ¡Eso! ¡Pero qué rico, más negrita! ¡Eso! ¡Eso sí gozano! ¡Pero qué rico, más negrita! ¡Pero qué rico, más negrita! ¡Cuánto, cuantos, cuantos! Señoras y señores ¿Ya se cansaron? Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la placa y una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Echame Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por la noche no tengo más que repetir tu nombre Isabel Y con mucho amor Y mucho cariño para todas las Isabelitas Todas las mañanas yo la compasó una relación bonita Y tú me amices entre veces cuando se acerquita La mujer que tanto me gusta Echame Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la placa y una rosa que en el campo brota Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Echame Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Soy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir tu nombre Y sabe Y este es El Rey de la Música Técnica Descansamos, nos vamos a descansar En un momento regresamos con la mejor cumbia de mi Yucatán Descansamos, nos vamos a descansar En un momento regresamos con la mejor cumbia de mi Yucatán Gracias, descansamos y regresamos, muchas gracias Clay, Clay, Clayber y la nueva imagen